En este video, responderemos la pregunta, ¿por qué la derivada del volumen de una esfera es igual al área de superficie de una esfera? El volumen es igual a 4 tercios pi r cubed, y el área de superficie es igual a 4 pi r al cuadrado. Dado el volumen de una esfera, v equivale a 4 tercios de pi r cubed, comencemos por determinar dv de r o v prime de r. Para hacer esto, aplicamos la regla de poder de diferenciación. Y, por lo tanto, la derivada es igual a 4 tercios pi veces la derivada de r cubed con respecto a r, lo que nos da 4 tercios pi por 3 r cuadrado. Simplificando, tenemos dv de r o v prime de r es igual a 4 pi r al cuadrado. Y 4 pi r cuadrado es igual a la superficie de una esfera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la derivada del volumen es igual al área de superficie? Para comenzar, repasemos alguna notación donde diferencial v, o dv, describe el cambio en el volumen, diferencial r, o de r, describe el cambio en el radio. Y por lo tanto, dv de r, o v prime de r, describe el cambio en el volumen con respecto al radio. Y ahora comenzando con una esfera con radio r, consideremos un pequeño aumento en el radio, y dejemos que ese pequeño aumento sea diferencial r como se muestra aquí. Observe cómo el diferencial r o el cambio en el radio produce un pequeño aumento en el volumen. ¿Cuál sería el volumen del caparazón o capa adicional creada cuando el radio aumenta por el diferencial r? Y por lo tanto, si podemos determinar el volumen de esta capa de nuestro caparazón, podemos determinar el diferencial v, el cambio en el volumen, dado un pequeño cambio en el radio. Entonces, si aplanamos esta capa o capa creado por el aumento en el radio, producirá un cilindro circular derecho como se muestra aquí. Veamos algunas imágenes adicionales. Dejemos que una pelota se llene de aire. Representar el caparazón o capa de la que queremos encontrar el volumen. A medida que comenzamos a aplastar la pelota, podría verse más o menos así. Una vez que esté completamente aplanado, se verá así que será un cilindro circular derecho donde la parte superior es un círculo, la parte inferior es un círculo, y la altura o grosor será dos veces el diferencial r, donde nuevamente, el diferencial r representa el cambio en el radio. Entonces necesitamos encontrar el volumen de este cilindro circular derecho para encontrar el volumen. Necesitamos encontrar el área de la base y multiplicarla por la altura. Y ahora para encontrar el área de la base, sabemos que es un círculo, pero el área será igual a la mitad del área de la superficie de la esfera porque si miramos esta imagen aquí, podemos ver cuando comenzamos a aplanar la pelota. La parte superior e inferior serán un círculo. Y ambos círculos están formados por el área de superficie total. Y por lo tanto, la mitad del área de superficie nos dará el área de la base. Y por lo tanto, el área de la base es igual a 4 pi r cuadrado dividido por 2 donde 4 pi r cuadrado es el área de superficie. Y por lo tanto, el área de la base es 2 pi r cuadrado y la altura es 2 diferencial r. Volviendo a nuestra diapositiva anterior, el volumen de este cilindro circular derecho que representa el cambio en el volumen, es igual a 2 pi r cuadrado multiplicado por 2 r diferencial que nuevamente representa el cambio en el volumen. Y por lo tanto, podemos decir que el diferencial v, o de v, es igual a 4 pi r cuadrado multiplicado por el diferencial r. Ahora, si dividimos ambos lados por el diferencial r, tenemos de v de r, o v prime de r, es igual a 4 pi r cuadrado. ¿Cuál es el área de superficie de una esfera? Entonces, la derivada del volumen de una esfera es el área de superficie. Aumentar el radio dará como resultado un aumento en el volumen proporcional a la superficie. Espero que haya encontrado útil esta discusión informal para explicar por qué la derivada del volumen de una esfera es igual al área de superficie de una esfera. Gracias por ver.